Muy buenos días, mi nombre es Javier Espinosa, soy Comisario Nacional de Policía del Cantor de Obamba. Recibo un saludo cordial de la señora Gobernadora. Al momento estamos en Chiquita Primavera haciendo un control que lo hacemos continuamente en todos los sectores. Esto es visitando los locales que venden alimentos, sea panadería, sea tienda de abarrotes, sea frigorífico, controlando de que los productos no estén caducados, estén también de que fuente con los permisos de funcionamiento. Haciendo recomendaciones juntamente con los señores policías de que cumplan con las normativas legales. Esto que es que no hayan libadores en la calle, de que los productos se respete el horario para la venta. Las tiendas tienen solamente un horario de 11 de la noche para su funcionamiento. Aparte de eso, hay otro tipo de operativos que realizamos con los señores policías en las noches, cual es ver las licorerías, ver los bares, de que cumplan también con el horario y que no hayan problemas. Es un trabajo en conjunto entre las dos instituciones. Buenos días, comisario y policías. Cuéntenos a la audiencia, ¿solamente hacen este control hoy en la ciudadela de Primavera o se van a otros barrios? No, la ciudad está dividida por circuitos. Toda la ciudad tiene circuitos, son algunos, no recuerdo el número este rato, pero son más de 10. Entonces, nosotros programamos un día con cada circuito. Hay veces que en un día tenemos dos circuitos, pero los policías se mueven solamente en su circuito y en su zona. ...que necesitan conocer bien la zona donde trabajan. Esos conocen los problemas de la ciudadanía y están siempre... Este circuito, ¿qué barrio es lo más? Cuéntenme, por favor, oficial, su nombre. Claro, buenos días. Yo soy el sargento primero, William Ramírez, cargado del circuito de la Primavera. Por supuesto, aquí en compañía del señor comisario. Lo que le puedo manifestar es que dentro del circuito de la Primavera tenemos lo que es el barrio de la Primavera en sí, lo que es San José de Chibunga, San José del Batal, lo que es la Gruta de Lourdes, el barrio 25 de Noviembre y el barrio Liberación Popular. Qué bueno. Todos estos barrios tenemos dentro. Van a visitar hoy. Y vamos a realizar unos controles. Y alrededor de cuántas tiendas o despensas van a visitar. Depende del tiempo de ser comisario, de igual manera... Pero cuántas han planificado. Aproximadamente se planifican unas 10 o 12 tiendas, ¿sí? Porque el tiempo tenemos luego que si hay citaciones, si hay clasuras, hacer un reporte en oficina y hacer todo un proceso para que se cumpla. Un mensaje para los comerciantes como estos lugares. Que cumplen, por favor, con la normativa de que tienen este mes ya para sacar los permisos. Pues desde el próximo mes nosotros estaremos costurando a los locales que nos han sacado los permisos.